Sabemos que en realidad miércoles fue día de la actividad física. Bueno, la actividad estaba planificada, pero el clima nos obligó a postergarlo para el día viernes, así que estaremos ahí en la costanera con un montón de actividades. La idea fue convocar a toda la comunidad a que se acerque, practique cualquiera de las actividades que se presentan, desde spinning, que vamos a tener en la costanera, hasta ritmos, hasta básquet. Bueno, la idea es que se acerquen y pasen un lindo momento y tomemos en cuenta esto, la actividad física como eje y como elemento preventivo de salud. ¿Esto va a ser en el día de mañana? ¿A partir de qué hora? Viernes, a partir de las 17 horas, ya vamos a estar ahí, ya se va a escuchar también un poquito el bochinche. ¿Se invita a todas las familias? Se invita a todas las familias, les recordamos a los vecinos que la costanera va a estar cerrada durante ese horario para que no haya circulación de vehículos, porque vamos a estar usando una gran parte de la costanera. ¿Con qué otras actividades deportivas aquí en Trevelling? Nosotros, bueno, el sábado ya tenemos el torneo Apertura de la Asociación Cordillerana de Handball. El otro fin de semana está el torneo, una de las primeras fechas del torneo de hockey. Así que, bueno, ya empezamos. A ver, es un año especial, ¿no? Porque en los últimos dos años nos ha dejado un poquito dormidos y, bueno, este año, por suerte, empiezan a trabajar todas las actividades con lo que eso conlleva también, ¿no? Volver a acomodarse y volver a tomar ritmo, el ritmo que perdimos en estos dos años. ¿Se está volviendo a la normalidad con el natatorio también? Sí, nosotros todavía mantenemos algún protocolo diferenciado en la entrada del natatorio, porque nuestros vestuarios por ahí no tienen una gran capacidad, así que mantenemos la entrada un poquito más controlada, pero las actividades en general ya se hacen normalmente, los cupos reducidos que en su momento teníamos en muchas de las actividades ya se han ampliado, así que, bueno, volvemos a tener 500 usuarios en el natatorio, 400 usuarios en el polideportivo, 200 usuarios en el CEDEMA, allá en el Centro Deportivo Municipal, así que, bueno, volvemos a tener la actividad que extrañábamos. ¿Están las escuelas deportivas? ¿Con cuántas escuelas están contando? Mira, dentro de lo que es el polideportivo hay 35, 36 actividades, desde adultos mayores, genucom, hasta matronatación para chiquitos de 2 años, en todo ese rango tenemos actividades, hay algunas actividades que ya se están realizando en el SUM de la Escuela 57, ya estamos terminando de cerrar con la directora de la Escuela 166 para determinar cuáles son las actividades que van ahí. Recordemos que el municipio tiene firmado actualmente un convenio con el Ministerio de Educación, por el cual, fuera del horario escolar, la Secretaría de Deportes administra los salones de usos múltiples de las escuelas para distribuir un poquito tanto tareas y talleres de la Secretaría como programas deportivos de la comunidad que, bueno, estén supervisados por la Secretaría.